¡Atención! ¡El dinero no es todo! ¡Cortale la música! ¡No puedo evitar comentarte la oportunidad que Microfin tiene para vos en esta vuelta a clases! Si estás pensando cómo vas a hacer para pagar todos los útiles escolares, no lo dudes más. Microfin tiene la solución. Solo con tu cédula accede hasta 16.000 pesos en préstamo o a la tarjeta de crédito Mastercard Internacional de Microfin. Ingresando a microfin.com.uy o en los comercios identificados de todo el país. ¡Microfin! ¡Cómo ayuda! En Azul te entretenes, te divertiste, te informamos, te acompañamos, te hacemos revivir tus mejores momentos. Seguimos junto a vos en cada minuto de tu vida. Azul 101.9. 24 horas de música, información y entretenimiento. ¡Atención! ¡Atención! ¡Bet! 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 3 ¡Bet! ¡Bet! 2 4 2 6 6 6 Escúchame, yo sé que... Hoy. Perdón, ¿quién te mandó acá, Vilar, a hacer la cadena ahora en este momento? El Estado. No, 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 no. El Gobierno. Sí, pero no. Sí. No, no, no. Que sí. No, que no, que no. Cada día. No, no vas a venir todos los días a decir la misma cadena, te pido por favor. Sí. Ya la entendimos. Estamos arrancando una nueva temporada y lo quiero arrancar de la mejor manera. Hoy. Hoy, sí, claro. Nuestra economía no ha parado de crecer desde hace 15 años. ¿Otra vez? Esto ha propiciado las condiciones necesarias para sacar a cerca de un millón de uruguayos de la pobreza. Pero, Fernando. Reducir los niveles de desigualdad. Pero no es momento. No es momento, Fernando. Te pido por favor. ¿Lo podemos dejar para otra oportunidad? Obviamente. Gracias. ¿Te gusta el programa? Sí. ¿Te divierte más los pensamientos? Sí. Sí. ¿Te parece interesante? Virtuoso. Virtuoso. Virtuoso la palabra. Bueno. ¿Te vas a quedar acá? Sí. No, no. Sí. No, no. Que sí. Que no. Que sí. Estamos al aire arrancando una nueva temporada. Tres. Sí. No, 28. 28. Sí. Perdón. 28 dividido 2. ¿Cuánto da, Fernando? 14. Bien. Muy bien. Perfecto. Pero... Es la temporada, es la temporada, es la temporada 28, Fernando. No podemos estar, eh, jodiendo. Eh, ¿el gobierno te darpa por estar acá también? Sí. Uh, vos. ¿Cuánto te tenemos que pagar nosotros para que te vayas? ¿El doble? No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! El doble, no, no. ¡Fuera! No, estamos arran... ¿Eh? No. Sí. ¿El doble? ¿Sumamos? No, no, a ver. Recién arrancamos la temporada. No tenemos efectivo. ¿Juegan? No, no, aparte, viste que no hay efectivo en ningún cajero. Uno va a sacar plata, no hay plata en ningún cajero. Tenemos canje. No sé si te sirve para retirarte. Sí. Bien. ¿Qué necesitas de canje? Frutas. Frutas. Y al precio que está la fruta, es un tesoro esto. Fruta. ¿Tenemos canje de fruta? Sí. Perfecto. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más aparte de fruta, Fernando? Verduras. Verduras. Gracias, Vilar. ¿Tenemos canje de verduras? Sí. Bien. Sí, sí. Sí, tenemos. Fruta, ¿verdad? ¿Qué más querés? Aves. Aves. Pollo. Tenemos pollo. 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 Hay canje de pollo. Sí, está bien. Bueno, te traemos un canje de fruta, verdura y pollo. Y te vas. Afuera. Bien. ¿Algo más estás necesitando, Fernando Vilar? Sí. Pete. ¿Cómo? Pete. No, no. ¿Qué? No, no. No, no. Solamente. ¿Solamente? Pete. Pete. No, 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 no. A ver. El gobierno. Bueno, eso es otra cosa. Vos podés hacer lo que quieras. La copa, para... A ver. Yo no. Yo no, 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 no. No estoy, no estoy. Que sí. No, 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 no. Que sí. No, 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 no. Es un requisito imprescindible. ¿El qué? Pete. No, no, un pete no. ¿Qué? No, será pete porque soy pete. Sí. Soy pete, sí. Pete. Ah, pete. Ah, entendí pete. No. Pete. No, no, no. Sí. Acá no. No. Tres. Anda. Uno solo. Uno solo y te vas. Subí, subí el volumen. Ay, ay, ay. Todo lo que nos perdimos por estar de vacaciones. Yo no puedo creer. Ma, 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 los pensamientos. ¿Y van a poder usarlo? Ma, 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 los pensamientos. Yeah, yeah, yeah. Ma, 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 los pensamientos. Ma, 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 los pensamientos. Pero... Ma, 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 nunca. ¿Estás aquí? ¿Estás feliz? Está muy bien ¿Estás vivo? Sí Bienvenidos todos a Malos Pensamientos El clásico de todas las tardes En esta temporada 28 Bienvenidos todos a Malos Pensamientos 2018 Mal, 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 mal Pensamiento 11 minutos van de las 3 de la tarde Bienvenidos todos a Malos Pensamientos 5 de marzo de 2018 Una nueva temporada arranca La vigésima octava, muy bien, muchas gracias por preguntar Y volvimos Nos hicimos desear un poco, nos hicimos esperar Y aquí estamos ¿Perdón? ¿Viste qué día precioso que es? Es un día hermoso Justo cuando volvemos hay 32 grados de temperatura ¿No ves? ¿Vamos? Estás muy bien Arrancaron las clases Y arranca Malos Pensamientos Bienvenidos todos al clásico de todas las tardes una vez más Vamos, no gritan ¿Eh? ¡Uruguay! ¡Uruguay! Pará, pará, pará ¡Uruguay! ¡Uruguay! Pará, pará, pará Eh, presidente, discúlpenme ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! A ver, presidente, no podemos gritar a cada rato ¡Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay! 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 Che, no grita nadie con el... ¡Uruguay! ¡Uruguay! Vamos, no gritan No gritan, bueno, yo lo acompaño, presidente Pero si no, no gritan Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo Pará, loco, pará Salí de acá ¡Vanga ineptos! ¡No! Todo lo que nos hemos perdido en estas vacaciones Vos sos un mentiroso ¿Cómo? Vos sos un mentiroso Yo no soy ningún mentiroso Usted es un mentiroso Sí, un sinvergüenza ¿Cómo sinver... me va a decir... Sí, un sinvergüenza Pero me está diciendo sinvergüenza el presidente de la República Vos sos un mentiroso ¿Mentiroso y sinvergüenza? Nos vemos en las urnas Nos vemos en las urnas ¡No! ¡En el aire! Dios, no No nos vamos a ir más de vacaciones Vamos arriba ¡Vamos arriba! Vamos a cantar Uruguay, 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 Uruguay Uruguay, 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 Uruguay Uruguay, 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 Uruguay Che, pero no lo acompaña nadie Uruguay, Uruguay, Uruguay ¿Y? Uruguay, Uruguay, Uruguay Vamos, no gritan ¡No gritan, no gritan! ¿Qué querés que haga, presidente? Una alegría inmensa Sí Volver al aire Volver a estar frente a este micrófono Con la luz roja encendida En el aire Para todo el país y para todo el mundo Nunca ¿Están ahí? Sí Sí ¿Están ahí o no? ¿La audiencia se enteró que salimos? Sí ¿Están seguros que estamos al aire? Hablando de audiencia No se pierdan El video homenaje a la audiencia de nuestro programa Lo hemos colgado hoy en el Twitter Cerca de las 2 de la tarde Y lo voy a retuitear para toda la audiencia Arroba Opetinati Gracias, gordo Apareció la nata Pero... ¿En Twitter? En Twitter, gracias, Diego Volvieron todos Gracias a Dios Entrás a la cuenta Arroba Opetinati Con doble T al final Le estoy dando me gusta Y lo estoy retuiteando en este momento Es nuestro homenaje a la audiencia más grande Y a la mejor audiencia del mundo Un video hermosísimo Un video emocionante Nuestro homenaje para vos que nos estás escuchando Para vos que nos aguantaste en las vacaciones Para vos que estás ahora junto a nosotros Arroba Opetinati Con doble T al final El video es hermoso Podés verlo Darle me gusta Retuitearlo Y es una linda y una nueva forma De volver a juntarnos Vamos Vamos El señor Tempón en los controles técnicos El señor Jorge Díaz en la producción del programa Y todo azul 101.9 Está buenísimo Tu mente está sin aire Tu vida es un lamento Y siento malos pensamientos Vagando por las calles o por toda la ciudad En auto o en un taxi Y escuchando las cortinas clásicas del programa Todos nos hacemos la misma pregunta ¿Tenemos cortina musical este año nueva? ¡No! ¿No? Veníamos con la vara muy alta con los auténticos decadentes Veníamos muy alta también con Meteoros ¿Cuál será? La banda que este año Nos agasaja regalando su música Luego vamos a jugar con la audiencia A ver si están atentos Y si están al 101.9 A ver si Adivinamos ¿Cuál es la banda Que este año nos regala su música? ¿Cuál es la banda? Que este año Nos agasaja con su música ¿Será uruguaya? ¿Será argentina? ¿Será inglesa? ¿O americana? ¿Mexicana? ¿Chilena? ¿Chilena?